El café de la cocina Hu-Usema Lulucut, que significa colibrí en el Museo de los Yaquis, tiene una gran tradición y es de calidad sobresaliente. La encargada de la cocina en el Museo de los Yaquis, María del Pilar Figueroa, explicó la elaboración del café que llega a la taza del consumidor. Dijo que es un proceso laborioso, el grano verde es tostado en un comal y si se quema además puede perder su sabor. Pues el proceso es tostarlo muy lentamente para que el grano agarre un color y consistencia para que así el sabor que requiere tener cuando ya el azúcar se le echa al café, desde que tengan ese color y esa consistencia de un secado de un tostado perfecto. María del Pilar declaró que es un proceso delicado, el café se quema fácilmente si no lo mueve constantemente y si no se tuesta uniformemente toma otro sabor, por ello debe utilizar un sartén grande para moverlo con facilidad. El sartén no tiene que hacer un sartén amplio, grande para que se pueda mover el grano fácilmente, para que agarre ese tostado del que ya le decía uniformemente y cuando hierve el azúcar, hierve el azúcar se expande mucho el azúcar y luego cuando ya reduce su tamaño es cuando ya se ve que le da uno ese punto que apenas el que lo está tostando sabe. María del Pilar Figueroa dijo que desde niña su señora madre le enseñó el arte de preparar café tostado y molido, explicó que el café que tostó y molió lo enviará a Guadalajara con un familiar, una vez que se escuche el crujir del café y azúcar quedó listo y lo deja reposando para que se seque y posteriormente va a la molienda. De allí pasa a la molienda, pasa al molino, se muele, sale el polvito delicioso también allí, es otro aroma riquísimo y de allí pues a la bolsa del café, a colarlo y a degustarlo. Una vez que sale del molino María del Pilar probó el café recién tostado e invitó al público en general que acuda al Museo de los Yaquis a degustar el café que prepara en forma artesanal. Imágenes y edición de Cristian Basáñez. Informo para las noticias, Tomás Valenzuela.